El anterior marcha, pese a que ahora la guerra está más fuerte, ¿no? La guerra por parte de los políticos. Entonces yo creo que eso más bien nos va a fortalecer a todos los destinos, todos los... ¿No? La gente que ve aquí, todos son buenos, todos son un amor, todos nos conocemos, todos nos saludamos, todos compartimos. Y siempre hay una campaña que necesita esa señora, estamos ahí, la otra señora, todos estamos unidos y ahora igual. Así es que yo les... o sea, les... no haría no que estén tranquilos, de que ellos hablan y hablan, pero no creo que se atrevan a hacer nada frente a un pueblo tan unido como es nuestra Karanaki. ¿Sí? Gracias. ¿Cuánto han recolectado, Dani? 3.500, ¿sabe? Porque tampoco le he podido dedicar el tiempo completo, pero esta tarde vamos a salir a la plaza con un grupo, vamos a sacar, vamos a hacer una campaña más fuerte. Esta tarde vamos a salir con una amplificación a la plaza, como lo hemos hecho el año pasado. Entonces ahora yo creo que vamos a poder recolectar mucho más y poder, ¿no? Para cuando lleguen poderles ya atender de la mejor manera, ¿no? Pañales creo que también faltan.